El Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó la resolución de enero de 2021 con la que obliga a Grupo Electra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, a pagar al Servicio de Administración Tributaria un total de 4.916 millones de pesos por conceptos de impuestos sobre la renta, actualización, recargos y multas del ejercicio fiscal 2011. La empresa había sido condenada por el Tribunal Federal a pagar dicho monto en enero de 2021, pero tramitó un amparo ante el décimo tribunal colegiado en materia administrativa, el cual ordenó al Tribunal Federal emitir una nueva sentencia sobre el adeudo. En cumplimiento de esa orden, el Pleno del Tribunal Federal emitió el miércoles su sentencia definitiva. En su resolución, la magistrada Zulema Mosri dio a conocer que la empresa de Ricardo Salinas Pliego generó de forma indebida pérdidas fiscales. Por unanimidad, los 11 magistrados confirmaron el adeudo y declararon infundado el juicio de nulidad promovido por Electra para impugnar la resolución del SAT. De acuerdo con la resolución, la empresa del segundo hombre más rico de México realizó operaciones contables y regulares en la desaparición de Mexicana de Aviación, una aerolínea extinta en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. El tribunal ha confirmado tres créditos fiscales contra Electra que suman más de 25 mil millones de pesos, pero en total adeuda 34 mil millones de pesos al SAT. Por su parte, Grupo Salinas, consorcio empresarial dueño de Electra, emitió un mensaje en redes sociales donde condena el fallo emitido en su contra. En relación a la resolución del Tribunal Federal de Justicia sobre un juicio de nulidad presentado por Grupo Electra, condenamos que a pesar de haber ganado un amparo en tribunal colegiado, la autoridad sea repetitiva en su criterio y se haya negado a analizar el fondo de nuestros argumentos, escribió. ¡Gracias!